Hola, soy Beatriz Elena Guzmán, soy médica pediatra de la Universidad Surcolombiana y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre la vacunación de sarampión y rubéola. En estos momentos en el país se está llevando a cabo una campaña que es un refuerzo a la vacunación que normalmente se hace en el esquema regular de nuestros niños y niñas, pues debido a las complicaciones que se pueden llegar a presentar por estas patologías. Esta enfermedad es causada por un virus que en general produce fiebre, produce un brote generalizado en todo el cuerpo, malestar general, dolor de cabeza, a veces dolor en las articulaciones y que si no ponemos cuidado no es solamente estos síntomas sino que puede llegar a tener complicaciones muy graves sobre todo en el sarampión en donde puede llegar a tener neumonías, infecciones en los oídos, puede llegar a presentar infecciones a nivel del sistema nervioso central e inflamar las meninges del cerebro y esto ocasionar sordera o inclusive hasta la muerte de los niños. Además, si llega a presentarse por ejemplo la rubéola en una embarazada en el primer trimestre, esto puede conllevar a que hayan malformaciones en ese bebé o que inclusive puedan tener partos antes del término o inclusive que se puedan perder los embarazos. Por eso es que es tan importante que vacunemos a nuestros niños y niñas y que coloquemos ese refuerzo que nos está brindando en estos momentos el plan de vacunación para mejorar la salud y el bienestar de todos nuestros niños y niñas del departamento de Huila. Gracias. 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 Gracias.